¿Por qué estos dirigentes son así? Los que yo conocí y los que tú conociste eran otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, volvemos de nuevo al elemento central, porque con las excepciones honrosas que las hay, muchas, dentro del mundo de esa oposición de partidos de franquicia, en el fondo, este destino que le están abriendo a Venezuela, darle un candidato funcional a la dictadura, lo habían cocinado con anterioridad.